Yo me siento acelerada, siento que pierdo la noción Papi yo me siento acelerada, pégate, pégate, pégate más Yo me siento acelerada, siento que pierdo la noción Papi yo me siento acelerada, pégate, pégate, pégate más Papi yo me siento acelerada, siento que pierdo la noción Papi yo me siento acelerada, pégate, pégate, pégate ma Papi yo me siento acelerada, siento que pierdo la noción Papi yo me siento acelerada, pégate, pégate, pégate ma Papi yo me siento acelerada, siento que pierdo la noción Papi yo me siento acelerada, pégate, pégate, pégate ma Papi yo me siento acelerada, siento que pierdo la noción Papi, yo me siento acelerad Pégate, 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 pégate Papi, yo me siento acelerad Siento que perdí la noción Papi, yo me siento acelerad Pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate Papi, yo me siento acelerad Pégate, pégate, pégate Papi, yo me siento acelerad Siento que pierdo la noción Papi, yo me siento acelerad Pégate, 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 pégate Papi, yo me siento acelerad Siento que pierdo la noción Papi, yo me siento acelerad Pégate, 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 pégate Papi, yo me siento acelerad Pégate, pégate Pégate, pégate, pégate Pégate Papi